Me gustaría que me explicara un poquito a mí en la personal en qué se refiere a los reconocimientos hacia enfermeras y en qué lugar se han dado esos reconocimientos. Porque a nosotros, como compañeras de trabajo, en vez de reconocernos, hasta nos han desconocido personal de su propio equipo. Y que yo en ese aspecto y todas mis compañeras estamos muy indignadas precisamente por eso. Los reconocimientos aquí en la enfermería no tenemos ninguno. La vez pasada yo les dije, como se lo dije a usted en una ocasión y se lo vuelvo a rectificar. Mis respetos para usted, señor Sierra, y para alguna de las personas que usted trae de equipo de trabajo. Lo único que sí, yo le pido muy encarecidamente que elija bien un equipo de trabajo donde no nos desconozcan como sindicato, como nos han hecho, y donde no nos desconozcan como enfermeras y lo principal como trabajadoras de la Secretaría de Salud. En ese sentido, se vienen y se dan a conocer lineamientos que nos permiten bajo qué circunstancias y bajo qué criterios el personal con cierto perfil se va a incorporar a la profesionalización. Y esto quiere decir que todas las enfermeras que tengan una licenciatura en enfermería tienen la oportunidad de recategorizarse y irse a un nivel en un código más alto. O sea, es un reconocimiento que se nos está dando. Porque durante mucho tiempo, un grupo muy importante de enfermeras estuvo preparándose.